3. Tal y como lo anticipó esta sección, Colombia se ganó el premio a Mejor Destino Turístico Gay. Se entregó el premio al país por el reconocimiento que ha dado al matrimonio igualitario, la adopción por parte de parejas del mismo sexo y el derecho a la pensión de sobreviviente de parejas gays. El premio fue otorgado hoy por la Feria Internacional de Turismo reunida en Madrid, además del lanzamiento de hoteles y paquetes turísticos para parejas del mismo sexo. ProColombia, la entidad encargada de promocionar la inversión y el turismo en nuestro país, recibió el premio Excelencia por la campaña Colombia Sabe a Café, a través de la cual se vinculó a 10 de las más exclusivas cafeterías y pastelerías en Madrid para que ofrecieran a sus clientes nuestro café. Todos los premios que enorgullecen y colocan a Colombia, ahora en paz, en gran destino turístico mundial. Hasta mañana, que descansen.